Polémica por el saludo fascista de unos escolares en Orihuela, en Alicante, porque estaban en el patio del colegio y antes de jugar un partido. La policía investiga quién ha vuelto a colgar este vídeo dos años después y la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana también ha abierto un expediente informativo y es que la realidad no siempre es lo que parece, porque estos chavales parece que estaban haciendo otra cosa y la música fue puesta mucho después. Vamos a escuchar lo que tienen que decir algunos de estos chavales en Orihuela hoy. Que todo fue un montaje, que nosotros hicimos la gracia de levantar la mano, pero no con el hecho de fascista, de lo del fascismo. Y nada, y dijimos para despedirnos y tal, en nuestro último año del colegio, de poner una música así en plan gladiador, tal cual, en el colegio no la querían poner, no estaba permitido y dijimos, pues nada, vamos a hacer nosotros un poco el todo Levantamos las manos al final de cuando termine el partido, tal, lo hicimos y luego se ve que manipularon el vídeo pues la música está franquista y nos están poniendo de fascista y tal, sin saber nosotros nada. Bueno, hay cosas que no son lo que parecen. Vamos a hablar, toda esta polémica desde luego ha provocado un enorme revuelo en Orihuela y también en el colegio de donde ha salido todo esto, que es nuestra señora del Carmen de Orihuela. Y precisamente el presidente de la Asociación de Madres y Padres de ese colegio está con nosotros esta tarde en el programa. Francisco Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos qué está pasando de verdad en ese vídeo que hemos podido ver, porque ustedes mantienen que hay de himno y de saludo fascista, nada de nada. Bueno, en este caso hay dos partes, ¿verdad? O sea, lo que es el vídeo, realmente, al ser una cosa de niños, pues no se le ha dado la mayor importancia, ¿no? Al menos yo no se la he dado. Nos ha sobrepasado quizás la repercusión mediática, ¿no? Que ha tenido la visión y la publicidad de este vídeo, que no por antiguo ha quedado en nada, ¿no? Parece ser que la diputada de Izquierda Unida ha sido el detonante, ¿no? Que los medios han acudido ante esa, digamos... Sí, denuncia, porque ha sido una denuncia. Francisco, los chavales que estaban haciendo en ese momento. Cuando están con el brazo en alto, ¿qué estaban haciendo? Perdón. Bueno, es que, claro, es que las noticias ahora se suceden, porque el vídeo se... yo al menos lo visioné ayer. Sí. Pero hoy, después de testificar los niños, como ustedes ya lo han puesto anteriormente, ellos han dicho que efectivamente no estaban haciendo una muestra fascista, sino algo de sus juegos y, bueno, al estar en el último curso, pues se ve que subían varios vídeos a YouTube y este era uno más de ellos, ¿no? A nosotros lo que realmente nos... Sí, sí, diga, diga. Sé que decían, o al menos nos decían los chavales en alguno de esos que hemos escuchado antes, desde luego esas declaraciones, decía, A B César, los que van a jugar te saludan, ¿no? Y justificaban esa mano en alto como un pique entre los profesores del colegio y ellos a los que se iban a enfrentar al fútbol. Sí, bueno, efectivamente, eso es lo que ellos ahora manifiestan, que, por otra parte, nosotros no teníamos ni idea de lo que habían ellos pensado ni cómo iban a utilizar esas imágenes, que, por otra parte, son robadas, claro, porque está prohibido tomar imágenes en el colegio y fueron imágenes robadas. Ya le digo, nosotros tenemos conocimiento desde ayer tarde, al menos la Asociación de Padres, de que este vídeo se había difundido. No le veo mayor trascendencia, ni si hubiera sido una muestra fascista, porque son niños y estaban haciendo una broma, o como ahora, parece que se ha demostrado que realmente lo que estaban es jugando a hacer vídeos. Aquí lo que realmente, digamos, molesta es que ese vídeo que se grabó el 20 de diciembre de 2010, creo recordar, fue subido a YouTube unos días después, estuvo muy poco en la red, pero con la música de la Champions, todo él, y casualmente el 12 de octubre de este mismo año aparece cortado y manipulado con el himno que tantas veces estamos oyendo hoy. Hacía años que no lo oía. Es que Internet es muy peligroso, es muy peligroso. Pues Francisco Martínez, muchísimas gracias por contarnos la versión de los padres, de los vecinos de Orihuela y de los que ayer se vieron desbordados, desde luego, por esta noticia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar también a algunos padres sobre este asunto. Yo creo que eso ha sido nada, una cosa de chiquillada, una chiquillada. Eso no ha sido nada importante. Nada, y además, por cierto, yo he visto el original, que fue el original, y ahí nada más que suena, el himno de la Champions, solo, para los críos, porque lo he visto yo. Y no es solo del otro que si dice que sale, no sé qué, franco, franquismo y todo eso, eso es alguien que la han incorporado, no sé quién, evidentemente, pero alguien la ha incorporado. De ese vídeo solamente hay un foro que van a venir a quemar a los niños. Eso está en los foros de Internet. Igual que está el vídeo, están esos comentarios. Y a balear a los padres. Está tomando un tinte que no le gustaría ni a mí ni a nadie. Desde luego que no les ha gustado a ninguno de los padres, porque luego se demuestra que está lleno de mentiras, ¿no? Y eso es peligroso, desde luego, Manu. Yo creo, claro, que es el poder de Internet lo que decía. El poder y el peligro, ¿eh? El poder de Internet, ¿no? Y al final, yo creo que es una patochada que alguien se ha procurado sacar de madre, ahora es cierto, casi un año después de cuando ocurrió y cuando se ha grabado el vídeo. Porque eso sí que hay una constatación de la fecha exacta, y eso sí que deja rastro, la fecha en la que está grabado y la fecha en la que llegó a YouTube por primera vez. No malo. Gracias.